Perdón Que fui muy cruel, tal vez es cierto, pero que diablos le puedo hacer No se va a acabar el mundo, sabes bien, pero volver eso ya no se va a poder Si me laven te fue por tu culpa, porque sé que una bola nuevo no resulta Y porque según tú de todo yo, tenía la culpa, y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me laven te fue por venganza, a ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico, que cumplas tus amenazas Si me laven te fue por tu culpa, porque sé que una bola nuevo no resulta Y porque según tú de todo yo, tenía la culpa, y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me laven te fue por venganza, a ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico, que cumplas tus amenazas